...larga y muy brillante y pues por ello nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Don Raúl, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Jorge. Aquí estamos para servirte, para atenderte y sobre todo para disfrutar de este torneo que va a ser extraordinario. Bueno, un torneo en el que los dos continentes están muy bien representados y creo que pues habrá acción y de la buena. Aquí estamos viendo las alineaciones. Esa es la alineación del equipo América, la que tiene usted en la pantalla. Con Celada, Herrera, Manso, Alfredo, Tena, Juan Antonio Luna, Farfán, Domínguez, Cristóbal Ortega, Zaguinho, Amuchastegui y Hermosillo. Ese es un cambio, me parece que Hermosillo no está. Pero en fin, ya estaremos revisando las alineaciones con más calma. Ahí están ya en el centro de la cancha los capitanes saludándose, así que nosotros vamos a hacer una pausa. Exacto, Paulo Roberto, Moroni y Pedriño. Dunga, viejo conocido de todos, estará con el número 5. Tita, Giovanni, Mauricinho, Roberto Dinamita y Romario completan este cuadro del Vasco da Gama que visita el Coliseo de Los Ángeles para darle un poco de samba a este torneo. Un poco de samba, pues hay combinado con un poco de la música mexicana que en este América, que nos habían dicho que venía un tanto desconfiado, un tanto molesto a los jugadores por situaciones internas, pero yo creo que va a ser diferente. La línea 5 que ha puesto Roberto Rodríguez, el monito, me gusta. Creo que ha hecho algunos cambios sobre lo que nosotros esperábamos, sobre lo que se ha anunciado aquí en México. Está Celada, regresa Celada. Creo que él es un hombre que es prácticamente instituible en un equipo grande de la América, que quiere serlo como lo quiere ser seguramente el Vasco da Gama. Vieron ahí en la pantalla algunos representantes de los campeones de México, las chivas del Guadalajara, regalando balones al público. Y ya todo está listo para arrancar este partido. El equipo Vasco da Gama pondrá en movimiento la pelota y se pasea Roberto Dinamite, que es uno de los que tocará primero. El árbitro listo y esto está por empezar. Hay un bastante buen número de aficionados aquí en el Coliseo. Es un poco temprano aún y conforme pase el tiempo irán llegando más. Creo que el torneo, Jorge, va a ser muy interesante porque va a enfrentar el fútbol de diferentes continentes, pero además un fútbol muy diferente. Lo que es la Samba de Brasil, el 4-4-2, el 4-3-3 de México. El United, que va a venir de Escocia. También el equipo de Roma, que para mí, para mi gusto, el equipo de Roma es el equipo a vencer en este torneo. Vamos a ver qué sucede, empieza el partido. Aquí arranca el partido y el Vasco da Gama empieza tocando la pelota. Ya van rápido en las combinaciones, pero rompió el América y desde atrás vuelve a desarmar Vasco da Gama. Primeros instantes. Esta es la primera pelota en profundidad. Y ahí está la gambeta que consigue este Tita. Por poco le sale, pero lo dominaron atrás. La salida del América. Ahí quedó desarmado. Bueno, hay mucha expectación aquí en Los Ángeles por ver a Zaguinho, que te hizo muchos goles, ¿no, Raúl? Estuvo muy efectivo en México, sobre todo en la primera parte del campeonato. Después se fue un poquito a la banca, luego regresó. Yo pienso que no lo utilizaron debidamente, pero que aquí en este torneo va a ser algo importante para él. Porque hay noticias de que lo están observando para el fútbol italiano. Hay un pullazo que manda Manso. Tiene que llegar tranquilo a los brazos de Acasio, el arquero del Vasco da Gama. El Vasco con un uniforme difícil para los narradores, porque es negro, más bien con una franja blanca. Y trae los números en un color rojo, no muy claro. Entonces es difícil. Vamos a conocerlos primero un poco. Aquí está, ese sí lo conocemos, ese es Cristóbal Ortega. Un hombre de mucha experiencia y de gran trayectoria en el fútbol de México. Pero eso no importó porque perdió la pelota de todas maneras. Este Pedriño, el número 4 del Vasco da Gama, que pica por la punta izquierda. Creo que es un jugador importante en el esquema de Vasco. Ya ha tocado dos pelotas. Hasta cierto punto peligrosas. Bueno y Roberto Dinamite, que ahí toca la pelota. Ya peinando canas, disparo desde lejos. ¡Gol! Un cañonazo, no voy a decir de media distancia. Fue de muy, muy lejos. Fue de casi 40 metros ese bombazo. Goló celada, pero... No pudo parar el obús. Un cañonazo. Yo diría que este es un gol al estilo brasileño. Poniendo la pelota en un lado desde lejos, como ellos acostumbran a hacerlo. Como lo hicieron en la Copa del Mundo de 70. Como todos sabemos que lo hacen. Pero qué bombazo. Y la verdad es que... Esos tiros, esa es parte de la magia brasileña. No, no telegrafían ese tipo de disparos. El autor del cañonazo fue Tunga, que... Pues, caramba, tiene fama de que le pega la pelota así. Coraldo es integrante de la Selección Nacional de Brasil. Por algo estuvo en la Copa Mundial de Juveniles en 1983 en México. Tunga es, sin dudas, la figura principal de este Vasco de Gama. Que está haciendo honor a su nombre. El fútbol de Brasil siempre es algo muy importante en cualquier cancha. Y se perfila Dunga otra vez. Esta vez la tocó en corto, quiso filtrar. Y rompió atrás la defensiva de la América. Cuidado, jugada peligrosa. Y ahí hubo un choque duro en el área. A mí me parecía que era un saque. El árbitro no marcó. Y cuidado, porque la jugada aquí viene de nuevo. Roberto Dinamite intentó el centro, pero la estrelló en un defensor. Y la pelota abandona la cancha por la vía. Y la terrala ya va el árbitro. A ver, a los lesionados ya, ya se dejaron caer otra vez. Y entran las asistencias. Sí se dieron duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fue completamente sin intención, porque... Defensa de la América no quiso cabecear. Esperó, esperó la pelota y... Y el delantero paulista, sí, intentó entrar con la cabeza. Y se dieron, no se vieron. El cuchillo Herrera. Está ahí tendido. Creo que van a seguir. Este es el juego del hombre, diríamos. Y es el juego del hombre, porque es juego de valientes. Y lo que estamos mirando nos agrada, porque quiere decir que hay mucho interés. Que están poniéndolo todo por la victoria. Y que quieren realmente venir a jugar y ofrecer un buen espectáculo. Están sacando del campo el jugador brasileño. Y ya se reanuda el encuentro. Tiro de esquina, tiene que ceder el equipo América. Por producto de Tena. El gran ausente de la selección de México en el Mundial pasado. Sí, trae, es el capitán de la América, trae la banda del capitán. Aquí viene Giovanni cobrando el tiro de esquina, muy cerrado. Y la dejaron pasar. Saque de meta para el equipo América. Está Héctor Miguel Celada colocando la pelota. A los arqueros, don Raúl. Les revienta que les hagan un gol de esa distancia. Y sobre todo tan temprano el partido. Pero no puedo decir ni que estaba mal colocado, ni nada. Simplemente fue un balazo imparable. Buena pelota de Luna. Saguinho la toca filtrada, pero salió a tiempo a Casio. Para controlar la pelota. Esta es la América, que claro, ahora se tiene que tirar encima. Cuidado, buena pelota filtrada. Ya está Saguinho, quiere dar el pase y no encuentra más que Casacas con la franja blanca. Con otra filtrada. Aquí retrasan a Roberto Dinamite. Aol. Claro, clara falta del delantero del Vasco. Sobre Alfredo Tena. Y allá hay empujones. Hay genio, diría yo. Hay genio de los jugadores. Lo dicho, no es un partido amistoso. Hay dos puntos de por medio. Es muy diferente cuando hay un torneo como este. Con dos puntos de por medio. Con una copa de oro de competencia. Fue un partido amistoso de amigos. Hay Romario y Tena. Son los que estaban dándose de empujones. Aquí la vemos de nuevo. Miren cómo entró Romario. Sacó a Tena de la jugada. Perdió el equilibrio. Alfredo, y cuando fue por la pelota, pues hubo más choques. Hace Ranú del encuentro. Aquí está el propio Tena retrasando sobre Héctor Miguel Celar. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá Roberto Dinamite. Inicia esta ofensiva y ahora van hacia atrás con Giovanni. Retrasando la pelota. La perdió y allá va Zague. El cachorro solitario. Y lo desarmaron. Bueno, Zagueño es mexicano, pero es fútbol de Brasil contra el fútbol de Brasil. Porque, indudablemente, él aprendió a jugar allá con el señor Lobo. Con el Lobo de las canchas, con Zague. Zague y los viejos aficionados. No tan viejos. Zague no es tan veterano. Pero allá los aficionados al fútbol en México de los, ¿qué será? Los sesentas, ¿no? Más o menos. Finales de los cincuenta, principios de los sesentas. Allá jugaba Zague. Cuidado. Horadación que viene a controlar aquí Armando Manso, vigilando nada más que la pelota salga. Así interesante cómo se está moviendo este Vasco La Gama. Con su clásico 4-4-2. Pero, de repente, se vuelve 4-2-4. Y por los extremos, sobre todo. El fútbol, que entra por los lados de la cancha, siempre es peligroso para cualquier equipo. Y la verdad es que la América está sufriendo, aunque ha tenido algunas descolgadas en parte de Zagueño. ¡Ay, qué bien bajó la pelota Cristóbal Ortega! Y acá viene el pase picado para Zagueño. El centro, lo sacó muy bonito. Pero es de Acasio. Esa pelota tan alta, fue tranquila para el arquero del Vasco. Roberto Dinamite controlando. Ahí sufrió la presión intensa de Armando Manso y acabó cometiendo falta. Este es Romario punteando la pelota, buscando a Roberto Dinamite. Rompe Manso. Hace el pase a Muchastegui. A Muchastegui se quiere escapar, silbatazo. Ya comentábamos antes el partido. Este Luis Amuchastegui no es nada del otro, aquel que jugaba en el Atlante. Pues, ¿cómo no sea que jugaban muy bien los dos? Finísimo jugador, con el Juca. Le llamaban. Alejandro Domínguez, bombazo, rebotó en la barrera. Y se fue a tiro de esquina. Por el lado derecho que va a cobrar Juan Antonio Luna. Farfán está ahí. Fue el que le dio el balón. Farfán y también Peláez están aquí, acerca del subcasamiento. Muy cerrado el tiro de esquina, pierna izquierda. Y de nuevo Acasio tuvo que echar la pelota afuera. Está puesto muy de moda esto de mandar el tiro de esquina cerrado. Ya va de nuevo Luna. Y le pone efecto a la pelota y tiene que sacar apuradamente la pelota Vasco da Gama. Efraín Herrera tocando la pelota. La sacó e intentó buscar a Zaguinho, pero fue demasiado largo el balón. Poco a poco el América está, no quiero decir imponiendo su ritmo, pero sí por lo menos manteniendo la pelota más tiempo en el lado del Vasco. Se está ubicando mejor. Pero aquí está el peligro. Miren la velocidad del contragolpe. La pelota picada. Y al extremo. Sí. Uy, ahí fallaron en el retraso. Le cortó Efraín Herrera que se queda con la pelota. La salida del América es más lenta que la del Vasco. Pelota más asegurada. Aquí está la pelota en profundidad para Domínguez. Barrida y se la quitaba. Falta. Dice el árbitro y allá una amonestación de palabra de los que no llevan tarjeta. Por cierto, en este torneo Copa de Oro las tarjetas cuentan y pueden provocar suspensiones. Exactamente. Aquí la salida del Vasco. Uno a cero estamos Vasco da Gama sobre el América. Cuando estamos rebasando la marca de los 12 minutos del primer tiempo. Dena entregó esa pelota. Cuidado, peligro. La gambeta. El pase a Dinamite. Disparo. Se lo taparon. Sigue viva Celada. Reaccionó bien Celada para reponerse en la colocación. Creo que aquí el América tiene una suerte bárbara. Desde luego hay que tomar en cuenta que Celada es un jugador que está ubicado siempre donde va a llegar el balón. Romario tuvo ahí la gran oportunidad pero le salió con el calcetín el disparo final. Está bajando Zague para sacar pelotas. De ahí se mete en problemas Efraín Herrera. Más problemas hasta que finalmente resuelve entregando a Manso Bonita. Jugada de Manso. Buen recorte. Tiene una presión en la defensa de los jugadores del Vasco sobre el América que no lo dejan jugar. No. Por eso pierden tantos balones. La marcación está a tres cuartos de cancha. De ahí fue un tropezón que le costó la posición de la pelota. Aquí viene Luna. Pelota en profundidad para Muchastegui pero llegó tarde. Tiene buena velocidad Muchastegui. ¿Y ahí también tienen extremos? Zague, ¿de aquel lado? Zagueño, ¿de aquel lado está haciendo un buen trabajo en Muchastegui? Saque de banda aquí que va a ser José Rodríguez. Cuando hay un jugador lesionado y allá lo van a ver. Las asistencias. El 7 es Gonzalo Farfán. Un jugador que va a estar aquí solamente creo que este partido. Así que va a tratar de hacer algo que se le note, que se le vea. Tienen familia en Los Ángeles. Llegó y andaba buscando una moneda para llamarles porque quería que vinieran a verlo jugar este estadio, este coliseo de tanta tradición, de tanta historia. Donde estuvimos en los Juegos Olímpicos en 1984. Y donde hoy se inicia un torneo de la Copa de Oro que yo creo que va a ser base fundamental para que en el futuro otros torneos de este tipo se celebre no solo en Los Ángeles sino en otras ciudades de la Unión Americana. Y a lo mejor, platicando con el señor Arriaga de Los Árbitros, comentaba que a la larga podría darse el caso de que se creara la Copa Mundial de Clubes. Imagínense ustedes, en América, en Guadalajara, enfrentándose en un campeonato mundial con los equipos de Italia, de Brasil, etc. Pero sigue ya de nuevo el partido. Hay una mano que va a cobrar el equipo América. Parece que será Alejandro Domínguez el encargado. Muchos jugadores al remate. El centro resuelve la defensiva. Es segura esta defensiva. Intercepta la pelota Rodríguez. Pero lo desarmaron y otro jugador del Vasco de Gama se queda tendido ahí atrás. Luna, uh, se le fue horrible a Efraín Herrera esa pelota. Ahora lo comentaba Oscar Palma, el delantero de Rosario Central, que estará jugando el segundo encuentro de esta Copa contra las Chivas del Guadalajara. El rival de México que me preocupa no es el América, es el Guadalajara. Porque el América está como nosotros, no juegan en casa. El Guadalajara sí. Acá se le encuentra un jalón ahí que le dan otra vez a Efraín Herrera, que por lo menos ha estado muy activo en el juego. De nuevo Herrera. Buscando compañero al frente, ahí tenía a Cristóbal Ortega, pero prefiere ir con Zaguinho. Bien, el recorte de Zaguinho. Entrega para Luna. Luna abre el juego aquí para José Rodríguez, que equivoca. Y ahora viene el Vasco. Ahí tuvo que retrasar Romario. Y aquí Pedriño iniciaba la escapada, pero equivocó el pase. Y usted es Farfán en un choque fuerte. Y va a haber tarjeta. Le van a sacar la primera tarjeta a Moroni. Y estas cuentan. Estas pueden provocar alguna suspensión futura en el torneo. Creo que se había tardado un poquito el árbitro en sacar la tarjeta. Se empezaban a dar fuerte y creo que ahora se decidió para que esto no vaya a decaer en otra cosa. Aquí está Luna. Sobreamuchaste y bien la maniobra y volvió a abrir. A Rodríguez. Rodríguez retrasa. Buena pelota filtrada ahí. De nuevo llegó a su destino, pero de nuevo intercepta a Domínguez. El centro. Y perdió la pelota Gonzalo Farfán. Una falta y esa sí no la vi. Francamente no. Así que aquí está el Vasco que creo que intentará reorganizarse un poquito. Como que después de anotar el gol han caído en un juego impreciso. No les ha permitido hacer mucho a la ofensiva. Y claro, además con el marcador a su favor pues están esperando, especulando un poquito. Aquí está Roberto jugando bastante retrasado. Este es Pedriño que retrasa de nuevo para Donato. Paulo Roberto. A Donato falta. Zaguinho la zancadilla clásica. Pase de larga distancia que no prosperó ahí. Puchaste y punteó la pelota para perderla nuevamente. Bueno, ahora sí es el balón para atrás y esto es lo que al público no le gusta para nada. Y luego luego inmediatamente demostraron su molestia. Tengo que salir a romper Tena. Le preocupó obviamente la incursión que hacía Mauricinho aquí por la punta izquierda. Aquí está Pedriño haciendo el saque de banda. Pedriño tiró el centro a nadie. Ahora Donato desde abajo. Esta es Tita. Roberto Dinamite. Bien la combinación, esas triangulaciones brasileñas que son muy difíciles de controlar. Pero el América pudo con el paquete retrasando a Celada. 1 a 0. Vasco da Gama. Sobre el América de México. Cristóbal Ortega. Buscaba Farfán, pero demasiado larga la pelota. Aquí viene Roberto Dinamite en la descolgada. El pase de profundidad. Cuidado, peligro. Disparo. Fuera. Romario, el que remató en última instancia y la verdad tenía el saguán abierto. Esa fue una falla. Pero eso nos demuestra la forma como es diversa el ataque del Vasco da Gama porque hace un rato la transmigración es y ahora un rompimiento rápido en el contragolpe que por poco es gol. Pica Zaguillo. Pero no pudo sacar el centro. Tiro de esquina. Tuvo que ceder Vasco da Gama. Zaguillo está jugando en este partido, no como lo acostumbramos, como se acostumbra a ver en México, sobre el centro, sino un tanto por el extremo. Creo que habrá variantes, si no en este tiempo, en el siguiente, porque el América tiene que remontar, el marcador tiene que alcanzar por lo pronto. Tiro de esquina de nuevo con efecto, pero no le pegó muy bien a la pelota Cristóbal Ortega tratando de recuperar. Falta. Un banquito que pusieron a Cristóbal y es lo que está sancionando el árbitro. Tiro libre cobra el América por la banda izquierda. Y es Luna el que mete el centro, sale Acacio de puños. Bien, ahí la quiso matar Alejandro Domínguez, se le alargó un poquito la pelota, pero consiguió tiro de esquina. Bueno, quisiéramos ver otra cosa, pero la verdad es que cuando ataca al América no se siente el mismo peligro que cuando lo hace Vasco da Gama. Hace falta ahí un nombre de empuje, un nombre de ariete, un nombre de gol, de tiro de atrás. Y el América está encima, tiene muchas unidades al ataque. El centro, Acacio, un despeje como mandan los cánones hacia un lado. Romario, que bien mató la pelota. Romario, controló, manejó y aquí está Roberto Dinamite iniciando la escapada por el lado izquierdo. Se abre Pedriño, pero prefiere ir al centro sobre Romario. Se comprometió la pelota y Cristóbal Ortega recupera para el América. Fuera de lugar. Muy obvio. La hormiga, Cristóbal Ortega, su trabajo, cómo es importante siempre para el América. No se nota, pero es un hombre que está en todos los lados de la cancha, que ataca, que defiende, que va, que busca el balón, que se come al rival. Están todos. Un veterano de muchas, muchas jornadas, Cristóbal Ortega. Yo lo recuerdo allá en Rosario, en aquel mundial triste para México, de Argentina 78. Mejor ni recordarla, creo. Pero sí es cierto, es un hombre de muchas batallas y grandes batallas. La pelota con Acacio. Y claro, Vasco da Gama está jugando tranquilo a medio tren, tratando de aprovechar la descolgada, sobre todo cuando el América se echa encima. Y es a lo que están obligados. Aquí está la llegada de Pedriño. Que pegó mal a la pelota cuando mandó al centro y fue fácil para Héctor Miguel Celada controlar. Aquí está Luna. El hombre del toque. Amuchastegui. Mal pase de Amuchastegui. Aceptó Moroni desde atrás. Aquí está la descolgada de Tita. Quiso ser centro, quiso ser tiro. Yo creo que ni él mismo supo qué fue. A lo mejor quería repetir el tiro de Dunga, pero no es fácil. El partido como que ha decabido un poquito, pero yo creo, yo tengo fe en el América. En uno de los chispazos de ese equipo que acostumbraba a dormir el balón un poquito durante el campeonato de primera edición en México. Y que de repente hacía un cambio de velocidad. Y lograba el gol jugando por los extremos como lo está haciendo Rasaguinho. Del otro lado Muchastegui. Pero insisto, no veo alguien que tire un poco de afuera porque amontonando los hombres dentro del... Muy cerca de la portería enemiga. Es difícil siempre encontrar el gol. Aquí está José Rodríguez. Bien, encontró al hombre desmarcado, pero adelantó mucho la pelota Luna y se perdió la oportunidad. Ahí Manso quiso hacer la maniobra y lo sacaron con un empujón el árbitro marcado. Estaba muy cerca el juez de la bandera verde, que es Juan Capelino del Uruguay. Y vio el empujón ahí que cometió Mauricinho sacando de la jugada a Armando Manso. Presionado Alejandro Domínguez y Manso tuvieron que regresar la pelota a Celada, que hace un despeje largo. Pelota en el aire, pelota de nadie, pero ahora se le pone peligroso el asunto a la América. Bien, Manso. Y cuidado ahí, hubo una equivocación y un jaloneo de Efraín Herrera, que no se marcó. Pensó Manso que iba Herrera por la pelota, Herrera pensó que iba Manso y se pintaron solos. Sí, pero el jaloneo vino peligrosamente cerca del área. Vasco centro, eso es fácil para Celada. Y vamos a ver si la América puede ponerle presión al arco de Acasio. Esta es Luna. La retrasa para Muchastegui. Domínguez se hace un lío y finalmente andaba perdiendo la pelota. Recuperó el América para que finalmente limpie la acción el Vasco da Gama. Aquí viene Romario. Cambio eso hacia el otro lado, la llegada de Pablo Roberto. Le deja el espacio, va a tirar. Metió la pelota filtrada para Romario. Finta, pero no sale el centro, otro empujón. Esa fue falta. La América viene de muy atrás. Cristóbal Ortega. Sacado de la jugada con una carga. Y aquí está de nuevo controlando la pelota del cuadro brasileño. Vasco da Gama. Este equipo... No me acuerdo, iba ya a los pentagonales. No, México es un equipo de una enorme tradición. Un equipo que jugaba enormidades y además que tuvo unas grandes broncas en el fútbol mexicano. Alguna ocasión, los jugadores tuvieron que salir por el toreo. Por la Plaza México porque de verdad, de verdad, que no, el público no permitía que salieran de la cancha. El equipo de la Franja, el Vasco da Gama. Y ahí se está luciendo Gonzalo Farfán. Quisiera vender, incluso Alaska, el Salvo Farfán. Sí, porque el fútbol, tiene que ser un fútbol práctico el de la América. A tocar el balón, a mover la pelota, creo que no es posible ponerse al tú por tú con Vasco da Gama. Que se la saben todos. Creo que el partido entero, el ritmo que quiere Vasco da Gama. Está Luna jugando sobre Domínguez. Domínguez entrega la pelota para Cristóbal Ortega. Y mal toque. Ahí viene Vasco, la pide Romario. Van hacia el otro lado. Pica Roberto Dinamite. Le entregaron la pelota, pero súbitamente él dejó de picar. Pero recupera la pelota, el tiro. Buena. No falla la defensa. En esta dirección, creo que la defensa del América se ha visto de lo peor. Mal, mal, mal totalmente. Sí, se hicieron un lío en la marcación. Y una pelota que ya estaba controlada por poco les cuesta otro gol. Están dejando muy suelto al hombre que entra por la banda derecha. Si tú te fijas, por ahí ha sido el peligro en los últimos minutos, las últimas ocasiones. Tiene el camino libre prácticamente. Es Mauricinho el que frecuentemente está manejando esa banda. Por el otro lado ataca Romario. Dinamite por el centro. La Farfán la mató bonito, la dejó en Luna. Luna con problemas finalmente cubrió bien la pelota. Aquí está Domínguez. Zaguinho ahora ya se cambió de banda, está por la derecha. Ahí está Zaguinho. Bien, buen pase de Zaguinho. Luna y fuera de lugar. Gonzalo Farfán estaba en claro fuera de lugar. Sí, yo te comentaba, se tenía que mover Zaguinho. No estaba jugando como acostumbra. Ya empezó a hacerlo. Pero la América no carbura. La verdad, creo que este equipo, como que el tiempo de descanso después del campeonato regular allá en México, perdió un poco el hilo. Pues tuvieron dos semanas inactivos. Este es Pedriño. Recupera la pelota y la retrasa para asegurarla. Los contragolpes del Vasco da Gama son muy peligrosos. Domínguez enterizando sobre Farfán y lo siembran. Falta. Ahí Dunga tiró un taconazo. Ya fuera de la acción. Aquí está Farfán, Tina Domínguez. Sobre él juega. Luna adelantó un poquito la pelota y la defensiva del Vasco da Gama la echó fuera. Cuántame cabeza. Allá va Luna. Zaguinho. En el área. El pase. Cristóbal. La triangulación. Mucho toque ahí. Nadie pudo jalar el gatillo. Falta una pierna fuerte que tire a gol. Como te comentaba, ese fútbol se ve bonito, emociona, pero no es práctico. Tiene que abrir. Tiene que tirar de lejos. Mauricinho la toca hacia el centro, pero no había compañero. Tiene que irse atrás controlando Donato. La deja para Roberto Dinamite. Hacia el centro, busca Romario. Aquí está Romario. A Dinamite. El tiro. Y tuvo que volarse el hada. Al final un momentito estaba mal parado. Creo que se iba al otro lado del poste. Pero alcanzó, se recobró a tiempo. No parecía tan peligroso ese tiro, pero el ojo de Dinamite, la visión para ver que estaba mal parado. El arquero americanista dijo, bueno, pues a ver si pega. Y por poco pega. Carga fuerte, pero resolvió bien a Muchastegui. Sague. Llegó a Muchastegui. Sigue con la pelota. Finalmente lo desarmaron. ¡Presiónalo! 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 Pero no los dejen salir cómodos. Y aquí va a ejecutar Pedriño. Cruzamos ya el minuto 30 de acción. Y esto sigue Vasco da Gama. Un gol, América cero. Anaín Herrera. Picando la pelota a nadie. No hay nadie allá en el extremo derecho. No sé a quién buscaba. Creo que ese gol tempranero que anotó el Vasco da Gama no ha ayudado mucho al espectáculo. Exactamente. Yo también diría que la América no se está moviendo como para intentar el gol porque lo hace por el camino más difícil. Aquí está Pedriño. Mira el centro, tranquilo. Para Atena. Luna. A Muchastegui. Allá va Luna. Sobre Farfán. Sobre Farfán. Le quiso picar la pelota y... La perdió falta sobre Farfán. Y él mismo cobra. José Rodríguez. Y tiene que venir a recoger la pelota a Luna. Es que se está amontonando mucho el equipo América. Deja que la defensa del Vasco se amontonó y quiere pasar por ahí. Es difícil. Cristóbal abriendo la pelota. Y vamos a ver si le alcanza Efraín Herrera. No puedo. Y cuando llega el avance del equipo América ya está lleno, ya está poblado el área de gol, el área de peligro del Vasco da Gama. Sí, no hay espacio. Los espacios son reducidos, los espacios cortos no pueden... Tiene que hacer diez pasos para tirar a gol y eso creo que es el camino difícil, insisto. Entrada ahí. Él no marcó el árbitro. Saque de banda en favor de Vasco da Gama. Uno a cero Vasco da Gama. Yo no sé qué va a hacer para el segundo tiempo Roberto Rodríguez el Monito, que viene en calidad de técnico de la América, pero Eduardo Bacas es el hombre que hace falta ahí. Ahí viene el Vasco. Pelota que se perdió y viene a recoger aquí Cristóbal Ortega. Sobre Luna. Juan Antonio. Cambia el juego. Para Efraín Herrera. Va Cristóbal al espacio. Cristóbal le devuelve la escapada. Llegará, llegará, llegará. No llegó. Pero ya hubo mejor Concepción ahí. Aquí está Acacio poniendo en circulación la pelota. Vasco jugando muy seguro. Mauriciño tocando sobre Donato. Puntea al frente. Y sufrió una falta Moroni. Es el que está amonestado. Aquí puede haber oportunidad. Allá va Muchastegui. Se corre hacia el centro. El pase a Saque. Saque encuentra el hombre desmarcado. Luna tiene el espacio. Acacio tiene el espacio. No tiró. Finalmente jala del gatillo. Acacio bien colocado. Tiene el primer disparo que hacen acá. El partido de media distancia. Qué bien encontró. Encontró Saque al desmarcado. Era Luna que venía de atrás. Ya está jugando en el centro. Ahí es donde hace más daño. Saque. De nuevo Luna. Este es Cristóbal Ortega. Bien Cristóbal. Abriendo a José Rodríguez. Que entraba solo. Rodríguez. Un regate. El pase. Prometido. La salida del Vasco. Roberto Dinamite. Busca Mauriciño. Está Mauriciño. Le traza para Donato. Y aquí. Perdió la pelota. Vasco la gana. Garfán. Para Muchasten. Saque. Para Luna el centro. Incómodo para el remate. Y cuidado. Casi un error de la defensiva. Que salva con mucha, mucha elegancia. Pablo Roberto. Ahí está Romario. Haciendo jugar a Dinamite. Dinamite le sacaron la pelota. Y rompe desde atrás. Alfredo Tenna. En el ataque anterior de la América. El cuchillo de Herrera se subió. Él fue el hombre que puso ahí al centro. Y eso es peligroso para la América. Esta Tenna. En labores ofensivas. Centro peligroso. Tenna. Hació la saca de pulos. Tenna y el cuchillo ya están haciendo labores ofensivas. Resolviendo ahí Mauriciño sobre la marca que le hacía Luna. Estas pelotas cruzadas por toda la defensiva. Tan típicas del fútbol de Brasil. Aquí está Pedriño. Con la lista. Pegándola tranquilo. Giovanni que entrega la pelota a Mauriciño. Ahora Pablo Roberto. Marca Cristóbal Ortega. A Roberto Dinamite, la pelota filtrada, el centro Cristóbal, ahí tapó, de nuevo Dinamite, recupera Farfán y endereza la pelota, Herrera, pase largo, batalla un poquito Luna para controlar y finalmente la echó afuera. Las bancas están quietas, nadie se mueve. Creo que no habrá cambios, ya está claro hasta la segunda parte. Y la América lo va a hacer. Claro. 1 a 0 Vasco da Gama, donde estamos a 5 minutos del final del primer tiempo. Luna iba tallando mucho en la jugada personal, después un balón comprometido para Zaguinho. Y aquí está Vasco da Gama con la pelota. Está Giovanni. Otro cambio de pelota. Cambiando el juego a la llegada de... ...Paulo Roberto que abre para Mauricinho. Dinamite la dejó pasar y se le entregó a Farfán, pero lo desarmaron. Ahí está el cambio de juego de Pedriño. Le quería pegar más fuerte a la pelota. Pablo Roberto sobre Dinamite. Giovanni lo desarmaron. Roberto Dinamite. Cuidado, Pedriño. El centro, tranquilo para Armando Manso. De nuevo Pedriño. Tocando la pelota. Centro, remate cerca. Remate fue de Romario. Está moviendo mejor, sobre todo sin balón Vasco da Gama. Sí. En esta jugada lo vimos. Es el clásico centro para abrir a las defensas. Y no cayó el gol, pues, por obra y gracia de esa fallada del brasileño. Pero con todo y que el América ha tenido más tiempo el balón, el del peligro ha sido siempre Vasco da Gama. Está Pedriño. Tocando la pelota, creo que el América se va a ir muy conforme con un 1-0 en contra al vestidor. Podría estar peor. Se atrás entró Donato a romper. Cuidado. Uh, no le llegó la pelota a Zaguinho, que ya le esperaba por allá. Paolo Roberto. Aquí Pedriño haciendo un movimiento por el lado izquierdo. No lo vieron, así que le daba el Vasco por su lado. Predirecto, que es el derecho. Disparo de lejos de Dunga. Empiezo ponerle el segundo número a la casa, pero esta vez fue desviado. Es capaz. Realmente es el jugador que ha brillado más ahí. No solo por el gol, sino por la forma como ha manejado al equipo. Porque es el hombre que cuando toma el balón, o produce el peligro, o hace que sus compañeros lo produzcan. Ahí un grupo de aficionados brasileños sacan a ondear la verde amarilla. No los quieren mucho. Allá va Cristóbal Ortega. Tocándola sobre Herrera. Herrera perfila para el centro. Hace nada. Domínguez le quitaron la pelota. Lo escuchaste y tratando de recobrarla. Todavía. Pero equivocó también. Y ahora cuidado. Son cinco contra cuatro. Pero ya retrasó la acción el Vasco da Gama. Ahí está la incorporación de Dunga. El tiro. Y vamos a ver. Nada. Parecía que había perdido, se nada el control y que la pelota había rebasado la línea. Creo que lo perdía, porque creo que lo perdía el control. Y nos parecía también que había rebasado. Desde acá, claro. Tenemos un buen ángulo. Gol. Gol. Están dando el gol. Están dando el gol. Y creo que con justicia. Sí. Aquí lo habíamos visto. Estamos un poquillo hacia el lado de esta portería. Y nos pareció que era gol. La vamos a ver de nuevo. Ahí está Celada alegando fuerte con el juez de línea, que fue el que decretó el gol. Pero Celada es así. Usted no se confíe en lo que alega Celada. Él tenga o no tenga razón, va a protestar. Dos a cero Vasco da Gama. Viene el capitán. Alfredo Tena está protestando en el árbitro, pero nada. Disparo fue de Giovanni. Y Celada no lo pudo controlar. Aquí está de nuevo. No es el mejor ángulo para verlo. Quiere matar Celada el efecto con las palmas de las manos. Se pasó un poco. Y la sacó Celada de adentro. Creo que ahí el error fue de Celada. No calculó ese balón. Se pasó y luego tuvo que rehacerse, pero ya era tarde. Totalmente. Ese fue un gol... De Celada. De Celada. Se lo comió. Ya rebasamos el minuto 45 de tiempo corrido. Con el Vasco da Gama adelante. Dos a cero. Tiro de esquina consigue el América por el lado izquierdo. De ahí están las banderas brasileñas ondeando en la tribuna. Centro. No hubo remate. Bueno, pues lo intentó. Tenna, pero no creció la jugada. Ahí está el silbatazo que le pone punto final a esta primera parte. Con el marcador Vasco da Gama del Brasil. Dos goles América de México. Cero goles. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes con los comentarios del medio tiempo. Vamos a ver la reaparición de Roberto Manos de Piedra Durán en los cuadriláteros. Allá en el centro de convenciones de la ciudad de Miami. Busca su cuarto campeonato del mundo. Así que el América está listo para poner en circulación la pelota y arranca la segunda parte. Arranca con una falta este segundo tiempo. Y aquí viene Vasco da Gama. Este es Pablo Roberto. Con problemas. Perdió la pelota con Zaguinho. Se mueve Farfán. Lo buscó Zague, pero... Interceptaron la pelota. Así que aquí viene el Vasco. Allá va iniciando la escapada Tita. Cambio de juego. La dejan en Giovanni, el autor del segundo gol. Para Roberto Dinamite. Que no se animó. Ya va de nuevo sobre Giovanni. Se la deja a Pedriño. Pedriño retrasa a Roberto Dinamita. Denota picada a nadie que controla Héctor Miguel Celada. El hombre que tuvo un difícil primer tiempo. No, no veo cambios, don Raúl. Estaba buscando y tampoco encuentro que haya cambios. Hay cuatro. Pueden hacer cuatro los equipos más el portero. Una regla especial para este torneo Copa de Oro de Los Ángeles. Está Alfredo Tena mandando ese largo puyazo. Adelante, dice el árbitro. Ya está Giovanni tocando la pelota para Roberto Dinamita. Un paso para Romario. Romario sobre la marcación que le hacía... El equipo América perdió la pelota. Y acá está Juan Antonio Luna. Para Domínguez que abre. Uy, se pasó en el salto. Zaguinho más bien no lo alcanzó. Lo techó la pelota y... Saque de banda para el Vasco Tagano. Este es Donato. Tremendo... Sweeper. La barredora allá atrás. Allá va Zaguinho. Bien, el pase. El tiro bombeadito llegó muy fácil, muy tranquilo. A las manos de Acacio Farfán. Quiso sorprender al arquero del Vasco da Gama, pero... Fue buena la intención, naturalmente. Le faltó un poquito de fuerza, pero la intención fue magnífica. El equipo no menos buscó el arco. Ahora eso sí, el partido... Así como que espectacular, pues no. Lleva Roberto Dinamita, controla a Alfredo Teller desde atrás. La pelota salió. Saque de banda para el Vasco da Gama. Demasiada tranquilidad. Demasiada paciencia. De la América. Que va perdiendo 2-0. La falta que comete Armando Manso. No, fue Tena. Que cometió la falta sobre Roberto Dinamita. Cuidado ahí. Es territorio de Dunga. Vamos a ver si Dunga ya... Es el encargado de ejecutar. Ahí están Giovanni y Dinamita. Están acomodando la pelota. Se la van a tocar a Dunga, yo creo. ¡A la derecha! Defilado Dinamite. Él le pegó directo al arco y estrelló la pelota en la barrera. Pedriño. Vete al centro y Celada. Ahora sí, atenazó con seguridad la pelota. Y hace un rápido despeje que le resulta muy desviado. Saque de banda. La Celada está herido por esos goles. Está herido y está notablemente. No es el Celada que se conoce. Tanto tiempo que estuvo sin actuar en el fútbol mexicano. Creo que sí le ha afectado. Porque Celada este... Este no es el Celada que conocemos. Ya Pedriño queriendo enderezar la acción. Pero la echó fuera. Saque de banda para el América. Está Farfán que está tratando de hacer filigranas con la pelota y no es el momento. Retrasa Alfredo Tena pero recupera Tita. Retrasa la pelota Pedriño. Dunga retrasa de nuevo. Quieren abrir espacio. Se están atrayendo a los jugadores del América. A los tres cuartos de cancha que se abre el espacio y luego irse para adelante. Ahí equivocó Moroni. Y sacó bien el cuchillo don Efraín Herrera. Aquí está Zaguiño. Siendo la jugada personal lo desarmaron con relativa facilidad. Donato con su señorío característico sacó la pelota. Y ahora Tita repartiendo juego. Allá va Pedriño descolgando. Tiene la dinamita por el lado izquierdo. Prefiere el centro para Romario. Romario. Romario todavía. A Pedriño. Y Celada. Un puñetazo Salvador. Y le cometieron falta. Bueno creo que ahora sí enseñó la otra cara Celada. Ahora sí. Es todo muy oportuno. Muy valiente. Ahora le pasan una bolsa de hielo. Ahí estaban las asistencias. Parece que el golpe fue en la cara. Reparten las famosas bolsitas de agua a los jugadores. Y acá se reinicia ya la acción. Manso entregando para Juan Antonio Luna. Luna toca para el cuchillo. Que no ha estado muy filoso. No hay espacios para el América. Este es Dunga. Enderezando para Roberto Dinamita. Y él sí tiene espacio. No hay espacios para el cuchillo. Cuidado. Pero... ¡Qué entrada! Falta y esa va a ser tarjeta. No. Lo perdonó. Bueno. Es que la falta fue realmente sobre el balón. Le dio al jugador. Pero no fue intencional. Aunque de nuevo ahí tenemos el peligro. Peligro de Brasil. De Dunga. De Giovanni. De Roberto. Está perfilando Dunga. Autor del primer gol. Y allá va. Disparo. Barrera. Y le dio a Cristóbal Ortega. Que dice... Dunga. No te olvidaré. Saque de meta para... Las Águilas. Creo que es el equipo que más sobrenombres tiene... En el fútbol. Las Águilas. Los Millonarios. Los Canarios. Los Cremas. Bueno. El último es Las Águilas. Querían que se olvidara aquello de Canarios. Pero creo que hoy son Canarios. Sí. Ahí está Zaguinho. Buscando enderezar. Pero no suelta la pelota. Entonces los espacios se cierran. Zaguinho está haciendo buen trabajo. El pase. Centro. Farfán. Se le escapa la pelota Zaguinho. Retrasa. Otra vez. Intración. Zaguinho la quiere tocar. Abre. Centro. Se perdió. Saque de banda para el América. Está Muchastigui luchando y... Dice el juez de línea que la pelota es de Vasco da Gama. Las llegadas en América no llevan mucho peligro. Hasta el momento no han realmente puesto en ningún aprieto en todo lo que va del juego a la meta de Acasio. Y los puntos son muy importantes, Jorge, porque no hay mucho tiempo de reponer cuando se pierden dos puntos. Es un torneo corto de grupos de tres equipos. Bueno, creo que ya se prepara un cambio. A ver en América quién va a mandar al rescate aquí. Parece que es Peláez. Está saliendo a Muchastigui. A Muchastigui. Silbatazo falta que le cometieron a Zaguinho. Falta fue de Paulo Roberto. Y aquí viene a cobrar Efraín Herrera. Pelota muy, muy filtrada. Bueno, ya está la confirmación. Es Peláez el que entró con el número nueve por el América. O pasar la pelota. No, pues parece que la tocó Zaguinho porque el juez de línea está diciendo que es el Vasco da Gama. Paulo Roberto haciendo el saque. Aquí recupera el América. Cristóbal Ortega protegiendo la pelota. Qué bien, se quitó la marcación y dio a Peláez. Peláez retrasó. Rodríguez, el cambio de juego. Aquí está Juan Antonio Luna. Buscando el perfil. Balón impreciso para Zaguinho. Cuidado. Aquí viene la descolgada. Se perdió la velocidad y la sorpresa en el ataque del Vasco da Gama. Dinamita. Roberto quiso hacer la pared. No se la devolvieron. No la pudo enderezar ya. Ya Alfredo Ten alcanza la pelota para impedir el tiro de esquina. Manos de Pedrillo. Le va a costar una tarjeta y esa es una tarjeta absurda. Está ya el América poniendo en circulación la pelota. Armando Manso. Se ahogó. Aquí está Dunga. Le prefiere quitarse de problemas y retrasar la pelota para Acasio. Bueno, el Vasco da Gama puede manejar el partido ya como quiera. No tiene mucha preocupación del marcador y creo que tampoco del rival. Y un 2 a 0 es fuerte. Ya cruzamos el minuto 10 de la segunda mitad. 2 a 0 Vasco da Gama sobre el América. ¡Míralo! Pelota en profundidad. ¡Falta! Le cometieron a Mauricinho. Y pues el Vasco da Gama aquí siempre es peligroso en estas situaciones. Va a cobrar Paulo Roberto. Don Nato ya subió de la defensiva para intentar el remate. El centro, muy corto. Y el América se dio tiro de esquina. Cabezazo defensivo de Rodríguez. Con calma, con tranquilidad. Aquí viene Mauricinho a cobrar. Lo hacen corto para Paulo Roberto. El centro. Ahora sí mejor. Se levantó Roberto y remató de cabeza. Aunque con alguna incomodidad. Y no fue peligroso su remate. Pero el dominio es absoluto, completo del Vasco da Gama. No, no puede crecer el América. Exacto. El sistema que usa el Vasco da Gama para proteger un marcador es difícil de abrir. La mejor fórmula para abrirlo es la velocidad y el fútbol vertical. Y el América no ha tenido esas características. Aquí está Peláez. Tocando una pelota para Mauricio Herrera. Que la estrella en el rival. Saque de banda favorable a las águilas. Saque de banda es largo. Sin centro del área. No fue peligroso. Disparo peligroso. Que sacó a Alejandro Domínguez. Así hay que tirar. En cuanto se abre el hueco. Vámonos. Encontró al portero. Porque realmente el disparo sí fue con mucha intención. Vamos a ver si levanta ya el América. Creo que es tiempo. Creo que un gol en este momento. El América le haría mucho bien al partido. Aquí está Alejandro Domínguez. Que fue el autor del tiro. Melota muy cerrada. Que resuelve la defensiva del Vasco da Gama. Y vamos a ver si Pedriño allá desde la banda izquierda. Hace algún lanzamiento. Ya se aquietó la acción. Este es el cambio de juego. Dunga retrasando. Ahora la pelota para Mauriciño. Pablo Roberto al relevo. El centro. No hubo remate. Hay una acción defensiva. De las águilas. Cuidado. Tregaron una pelota comprometida. Ahí está Pedriño. La juega. De lujo ahí. Buscando a Romario. Pero Vasco da Gama todavía con la opción. Centro. Con la punta entre los dos defensores americanistas. No creció. Pero qué bonita intención en la jugada. Vasco da Gama ya empieza a ensayar la filigrana aquí. Está jugando a placer. Va a Roberto Paulo. El centro. Cuidado. Y se le escapó a Romario. Una clarísima oportunidad. Es que ni el propio Romario esperó que Manso fuera a dejar pasar ese balón. Ya está de nuevo. Miren cómo se le escapó a Manso y tomó totalmente sorprendido a Romario. Y Peláez parece que anda cojeando un poco. Está Dunga cambiando el juego para Pedriño. Totalmente controlado el partido por el Vasco da Gama. Y la América logra notar a lo mejor cambia esto. Pero como van las cosas. No se ve cómo. Los equipos tienen carácter, tienen fuerza. Vasco da Gama la tiene inudablemente. Es el equipo que está mandando. Está haciendo lo que quiere en la cancha. Y la América no tiene ningún recurso. Absolutamente. Y viene Juan Antonio Luna. Pase comprometido. Se aclaró la acción. Aquí está Zaguinho. Buscaba Peláez. Se perdió la acción. Desde atrás Rodríguez para Herrera. Aquí está Efraín. Ya tiene dos encima. Y la acabaron quitando la pelota. Ah, dice el árbitro que es el América. Bueno, el juez de línea estaba mejor colocado. Pero donde manda Capitán. Ahí va más. El árbitro del partido, el señor Vincent Mauro de los Estados Unidos. Cuerpo internacional de arbitraje para este torneo. Todos de gafete internacional. Y aquí los árbitros también tienen algo que ver en el futuro. Porque se están jugando el participar en los Juegos Panamericanos próximos en Indianápolis. Centro. Y se sabe que estuvo muy presionado. Acacio se quedó bien con la pelota. Además le cometieron falta. Peláez entró con demasiada fuerza en el área chica. Y ahí no se vale. Está otra vez la acción. Ahí viene Pedriño. Tiene tremendo tranco allá por el lado izquierdo. Entonces Donato abriendo para Roberto Pablo. Y este es Mauricinho. Retraza de nuevo para Roberto Pablo que perdió la pelota. Y aquí hay una buena oportunidad. Si la juegan rápido. Peláez. A la llegada. Se tardó mucho Luna. Sigue. Tiró un punterazo inofensivo. Está el entrenador del Vasco da Gama, Natalio. Los entrenadores nunca están contentos por mucho que vaya su equipo ganando. Siempre encuentran fallas. Pero debe estar bastante tranquilo. No es un partido que le va a quitar el sueño este. Por lo menos hasta el momento. Y ya nos acercamos al minuto 20 de acción en la segunda mitad. Con el Vasco da Gama adelante. Dos a cero sobre el América. Y vienen las águilas. Saguinho con mucha intención ahí de primera. Quiso hacer el pase y... No le entendieron. Y viene el Vasco. Es Pedriño. Toca sobre Roberto Dinamite. Que tiene problemas y tiró la falta para detener la ofensiva del América. Farfán. La estrelló en un rival. Pero después recupera aquí. Sobre Efraín Herrera. Y luego no puede matar con precisión la pelota. Técnica personal. Y la pierde. Recupera Herrera. Ahora Peláez. En un claro. Peláez. La pared. El remate. Increíble. Que la encontrara Acacio. Sigue en peligro. Sanguinho la quiere matar. Estaba más cómodo Luna. Y no lo dejó rematar Sanguinho. Rodríguez retrasando la jugada individual. Allá va Rodríguez a recuperarla. Y tiro de esquina C del Vasco da Gama. ¿Cómo se encontró esa pelota Acacio? Este estaba parado ahí simplemente y le llegó el balón. Le dio en la espinilla. Sí. Pero bueno, creo que este América al fin está encontrando el camino. Ya está un hombre preparándose. Según guía. Otra vez peligro sobre la meta de Acacio. Semi resuelve la defensiva. Bien la jugada de Cristóbal Ortega. Pero nadie clavó. Y Acacio ya más preocupado por las acciones anteriores. Que por esta se tendió para controlar la pelota. Está calentando Fanny Munguía de la América. Es un jugador de mucha gambeta. De mucho peligro. Que filtra, que penetra. Vamos a ver por quién va a entrar. Esta tita. Retrasa la pelota para Pablo Roberto. El cambio de juego para Pedriño. Barrida enérgica de Peláez. Y la alcanzó. No la alcanzó, dice el juez de línea. Bueno, no sé. Eso es hasta el otro lado. Y es difícil verla desde el palco de prensa. Pero no, no. No parecía haber salido la pelota. Tiene que salir la pelota por completo. Mientras alguna parte del balón toque la línea de banda. La pelota está en juego. Y muchos árbitros interpretan eso al revés. Aquí está Mauricio. Haciendo la gambeta. Se quitó a Efraín Herrera. El centro. Nada, eso fue un clavado que en realidad no prosperó. El árbitro decidió dejar correr la acción. Aquí está de nuevo Efraín Herrera. Tocando la pelota. Pero ¿cómo marca el Vasco? Sí. Desde la salida. Sí, no nos deja salir. Para empezar, el trabajo que le cuesta a la América salir. Ya que sale, cruzar la media cancha. Ya que hace eso, y todo con grandes trabajos. Pues las llegadas al arco enemigo son ya muy reducidas. Aquí está Donato. Retrasando la pelota. A la seguridad de Moroni, que pues no ha visto mucha acción. Ha estado tranquilo. Tranquila su parcela ahí atrás. 22 minutos del segundo tiempo, Vasco da Gama 2, América 0, aquí en el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Partido inaugural del torneo Copa de Oro, que usted estará viendo aquí a través de la cadena Univisión. Y no se vaya, porque después de esto, veremos a Manos de Piedra Durán en su regreso a los cuadriláteros. Y después, Univisión en el deporte. Y después el noticiero con Denise Oyer, y hasta ahí me sé. Ya no sé qué sigue después de eso. Allá va Zaguinho. Es difícil querer jugar el balón frente a estos del equipo Vasco da Gama, que saben mucho mejor que los de la América los secretos del balón. Ahí está Paulo Roberto en el saque de banda para Donato. Por el señorío llega a la media cancha y después cede para Giovanni. Es Mauricinho. Mauricinho sigue. Mauricinho hace el boquete. El centro de Mauricinho, oportunidad. Tiro, se lava. Celada sacando una pelota enorme. Creo que con esto Celada ha repuesto ese terrible error del segundo gol. Ahí está la repetición. La bala fue de Romario y le pegó a placer con todo abierto. Aguantó, es como si te colocan frente a un fusilero y esperas la bala y la rechazas. Qué barba. Se necesita mucho valor. Gran parada de Celada. Tiro de esquina y aquí viene Mauricinho a cobrar. El centro sale Celada y deja la pelota y a la deriva la endereza Armando Manso. Bueno, como Lorenzo Garza. Pero hay seis jugadores en el Vasco de la Gama y solamente dos atacantes. Ahí viene Roberto Dinamita. Buscando entrega Giovanni. Giovanni tiene Atena. Está en el área. Giovanni sacó el tiro. Inquietante para Héctor Miguel Celada que la cuidó hasta el final. Ahora está molesto que sus compañeros lo están dejando que lleguen y que tiren. Pero hay que tener también el mérito para los jugadores de Vasco de la Gama que son hábiles. Que están dando un poquito de lo que tienen. De lo que sabe hacer el fútbol de Brasil. Y sale Zaguiño. Me lo imaginaba porque estuvo trabajando muchísimo. El primer tiempo fue el hombre que lo hizo todo en el América. Fanny Munguía, muchacho joven. Muchacho que va a tratar de penetrar al estilo. Pues creo que como estaba jugando en el América seguirá con él. Hay que saque de meta para el cuadro americanista. 26 minutos del segundo tiempo. Vasco de la Gama 2, América 0. Aquí en el Coliseo de Los Ángeles. Está Armando Manso. Toca su primera pelota. Munguía. Y aquí viene el Vasco. Mauriciño. Para Romario. Que la deja la llegada de Roberto Dinamita. Llegó primero en buena jugada defensiva José Rodríguez. Ahora Juan Antonio Luna. Luna. Hizo pintar y le interceptaron el balón. Allá va Roberto Dinamita. Allá por el lado izquierdo está incorporando Moroni. Cambio de juego. Dinamita para Mauriciño. Mauriciño. Enfrenta las marcas. Está peleando con Manso. Sacó el centro. Mauriciño. Contra remate. Gol. Gol. El tercero del Vasco. Pues Giovanni de nuevo. La construcción de esta jugada. La vuelta ya había realizado otras varias por el extremo. Por el lado derecho de la cancha. Y ahora, ahora sí cayó el gol. Un hombre. Un hombre de una gambeta formidable. Fue Tita el anotador del gol. La jugada de Mauriciño. Ya había hecho tres o cuatro boquetes. Usted la acaba de ver otra vez. Y esta finalmente la pudo culminar con un centro. Claro, están entrando los rematadores sin marca. Y no es la primera vez que se encuentran una pelota sin marca. Los laterales están entrando también. Y se encuentran totalmente desmarcados. Tres a cero. Está Pedrillo. Controló atrás el América. Y para quitarse de problemas, Manso retrasa la pelota hasta ese lado. Pero miren cuánto un jugador de la América tiene el balón. Le caen dos. Dos del Vasco de la Gama. No pueden mover el balón. No pueden acomodarse. No pueden armar la jugada. Y allá va de nuevo. Ya encarrerado Mauriciño. En la gambeta. Cómo mueven la pelota estos jugadores brasileños. Hay que anotar a este jugador. Porque va a ser una de las figuras de este torneo. Ese es Giovanni. Y ya todo el mundo quiere que se la dé a Mauriciño. El pase a Dinamita. Que falla. Que pasó la defensiva. Otra. Otra negación. El tiro. Gol. El cuarto. El cuarto del Vasco de la Gama. Que se está dando gusto. Ahora sí ya. El América ha hecho un boquete tremendo en su defensa. Dos errores consecutivos. Ese fue un regalo. Pita haciendo dos goles en menos de... Pues al menos de dos minutos yo creo. Y claro. Pues el hada estaba muerto. Llegó Tita completamente solo. Y le esclavó el cuarto. Cuatro a cero. Vasco de la Gama sobre el América. Ahora un marcador tan contundente Raúl puede ser muy significativo después porque pasan los dos primeros de cada grupo. Y si hay empates se van a la diferencia de goles y cuatro en contra. Pues está difícil reponerse. El América ahora. Perdió la oportunidad. Peláez como que pisó la pelota. Ahí está Cristóbal en el área. Se dejó caer. El árbitro no silbó. Allá va de nuevo Cristóbal. El centro hacia atrás. Un poco corto. Tiro de esquina para el América. Pero fíjate. Ahí había cinco jugadores. Cinco defensas. En el Vasco de la Gama hay solamente dos atacantes. Esa es la diferencia. El fútbol de subir y bajar. De ir a defender. De ir a atacar. Todos los hombres lo hacen. Minuto 30 del segundo tiempo. Y ahí está Acacio atenazando la pelota. Vasco de la Gama está preparando cuatro cambios. Creo que ya con 4-0 se sienten seguros. Entonces van a descansar a los titulares. El torneo es corto. El torneo es fuerte. Entonces hay que guardar a los hombres básicos. Para los siguientes partidos. 4-0 contundente. Aquí está la escapada de Peláez que quiere entrar a base de fuerza. Saque de bando favorable al Vasco de la Gama. Hay algo quizá que haya que hacer notar. Jorge, los jugadores de la América creo que sí están echándole ganas. Le están poniendo la fibra. Pero pues eso no es suficiente para jugar al fútbol. Ahí está Pablo Roberto, la estrella en un rival. Y consigue otro saque de banda favorable a su equipo. Peláez para el recién ingresado Munguía. Él la perdió. Esos cambios, ¿eh? Sí. Ahí eran totalmente vacíos. Están llenos de vacíos de jugadores de la América. Y queda todo para ellos. Pedriño. Se mueve Tita por la izquierda. Pedriño para Roberto Dinamita. Que quiere su gol. El tiro. Nada. El que hizo la jugada fue Romario. Tiro a gol. No fue centro. Que si hace el centro hay otra notación, pero fácil. Martín se estaba cerrando sin ir. Luis Carlos es uno de los que calienta para el Vasco de la Gama. Aquí está incorporando Pablo Roberto. Lanzó allá Mauricinho, pero... Muy largo el balón. La celada jugando la pelota sobre Farfani. Cambios en masa. Sí. Baja Tita a recobrar esta pelota. Ese es Giovanni. Lo echó fuera Giovanni. Pedía falta. Está en América. Munguía no pudo filtrar. Y recupera Vasco de la Gama. Para atrás. Acasio. 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 Rueda sobre Pedriño. Y allá va Roberto. La toca hacia el centro. Allá va Roberto. No hubo ibanación ya en la combinación final. Y la salida del América. Que ya claro, pues con un 4 a 0 está un poco desdibujado. Munguía. Consiguió tiro de esquina. Y fue ganancia. Sobre todo, tenés el balón del otro lado de la cancha. Y le está lloviendo a la América. Va a hacer tres cambios. De una buena vez. El Vasco de la Gama. Enrique por Giovanni. En el 14 entra Enrique. Y acá viene ya Giovanni dejando el campo. Buen jugador este Giovanni. Muy fino. Creo que este Vasco de la Gama tiene jugadores importantes, interesantes para el torneo. Y que van a estar cerca de la selección de Brasil. Como ese Dunga. Y Mauriciño que puede ser un jugador importante. Y que sale Giovanni. Y sale Dunga también. Bernardo de Lisinha. Y el Vasco de la Gama. 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 Que se jugaron la vida en el partido. A tres cuartos de máquina. Vasco de la Gama hizo cuatro goles. Está Peláez. Juan Antonio Luna pelea la pelota. Y quiere hacer una gambeta que no le sale. Saque de meta para el Vasco. Está Celada en el... No que es Celada. Acasio. Estoy del otro lado yo. Pensando en los goles. Que siempre son de ese lado. Roberto Dinamite. Jugando hacia el centro. Para Enrique. Toca la pelota. La quiso filtrar allá para Pedrinho. Que no le entendió. Y se perdió por la línea de meta. Creo Jorge que ya se tranquilizó. Este Botafogo. Ya está meneando nada más la pelota. El balón. Esperando que transcurran los minutos. Porque ese 4-0. Ya es muy bueno para toda la contabilidad. Dos puntos y goles que van a apuntar. O que pueden contar a la hora de un posible empate. En el primer lugar. Está Pedrinho resolviendo la jugada. Este es Enrique. Que la toca para Fernando. Después Pedrinho hacia adelante. Y recupera el América. Falta. Que le cometieron a Domínguez. Que se perdió un poco en el segundo tiempo. Ahora parece que va a salir Romario. Y en su lugar entrará Luis Carlos. Esta luna. La estrelló. Bien. Se quitó la marcación. Sigue. Y quiere entrar con la pelota hasta las redes. Y no se puede. Creo que esta jugada lo dice todo. Es lo que ha intentado el América. Llegar con todo y balón al marco. Y eso no es posible. Saque de banda para el Vasco da Gama. Y entre tanto van a realizar el cambio. Va a salir Romario. Y entra en su lugar Luis Carlos. Y es el cuarto y último cambio que tiene derecho. El Vasco da Gama. Vasco da Gama poniendo en circulación la pelota. Ese es Donato desde atrás. Contra Pedrinho. El enroque. La combinación. Y acaba Pablo Roberto. Tocándola para Luis Carlos. De nuevo Pablo Roberto. Retrasando la pelota. Para Enrique. Que abre a la llegada de Pedrinho. Balón filtrado para Pedrinho. La defensiva no resolvió. Fue un pase. Y sigue con vida el ataque del Vasco. Hasta que finalmente interviene Manso. Y limpia la acción. 4 a 0 Vasco da Gama sobre el América. 40 minutos de la segunda parte. Ahí hacen un emparedado con Farfán. El árbitro marca la falta. Y había un jugador semilesionado del América que ya se incorpora. Está la falta sobre Farfán. Y regresamos a las acciones. La pared. Luna trata de entrar. Sacó el centro. Pero nadie cerró la pinza. Y Domínguez no quiso hacer la jugada arriesgada. Cabezazo. Tranquilo. Solamente ve pasar a Casio la pelota. Cabezazo de Peláez. Muchacho de muy buena estatura Peláez. Pero yo sigo pensando que anda un poco lesionado Raúl. Así es. Y me extraña mucho. Lalo Vacas está ahí junto a... En la banca está junto al Monito Rodríguez. El técnico. Se supone que iba a jugar en la segunda parte y nada. Disparo de Farfán. Y recuesta a Casio para controlarlo. Ahí está el Vasco da Gama. Tocando la pelota. Acariciándola. Uy, le salió mal el pase ahí a Pablo Roberto. Le pegó mal. Trató de hacerlo con la parte interna del pie. Y le salió casi con la punta. Bueno, es indudable que ya los jugadores del Vasco da Gama están tranquilos. Ya no están 100% intentando más goles. Y se va la concentración, ¿no? Con un marcador así se va la concentración. Y sin querer los músculos se relajan. Y ya no hay la misma intensidad para hacer las jugadas. Falta. Que marca el árbitro a Peláez. Tranquilos. El partido ha sido limpio. No ha tenido mayores dificultades el árbitro. Salvo ahí un pequeño lapso en el primer tiempo en el que empezó a haber roces. Pero fuera de eso, el partido ha sido bastante limpio. Los para tiempo el árbitro. Creo que eso es importante hacerlo notar. Porque su trabajo ha sido excelente. Ahí está Enrique. Muy bien, Luis Carlos. A veces Pedriño, Luis Carlos. El relevo. Llegan en masa los jugadores brasileños. Y se les escapó otra oportunidad. Y Peláez pierde una oportunidad. Centro cañonazo. Fuera de lugar del equipo brasileño. Vasco da Gama está haciendo jugadas dibujadas, marcadas. Se ve lo que van a hacer. Y el América está incapaz de detener esas jugadas dibujadas del Vasco da Gama. Cuando llegan en masa son peligrosísimos. Nunca sabe uno para dónde ni para quién la van a tocar. Lo único que uno sí sabe es que el que la reciba la controla. La jugada ahí de Pedriño. La galopada hacia el centro. Falta. Marcó el árbitro favorable al equipo americanista. Luna. Falta. Esa era Munguía. El que hacía la escapada. Cuando cruzamos ya el minuto 44 de tiempo corrido. En este 4 a 0 del Vasco da Gama sobre el América. Y no creo que el árbitro vaya a compensar gran cosa. El América tratando de hacer el de la honra. Desde atrás no se quiso animar. El cuchillo a hacer el remate de volea. Y el América se quedó simplemente en el intento. Así que Vasco da Gama. Roberto Dinamita. Retrasando. Ya va de nuevo el veterano. Roberto abre la pelota. Para la llegada de Pablo Roberto. Llegamos al minuto 45. Y empiezan. Los aficionados a silbar. Pidiendo el final del encuentro. Vasco. Pelota filtrada. Ya la marca del América está súper suave. El disparo. Gol. Otro gol. El pinto. Del Vasco da Gama. En un tiro totalmente telegrafiado. Que parece ser le desviaron a Celada. Ya me estaba atapado. Vamos a ver la repetición. Y le desviaron el tiro a Celada. Fue otro jugador brasileño el que lo desvió. Y cayó el quinto. Y ahora ya el árbitro. Está silbando el final del partido En cuanto se puso en circulación la pelota El árbitro Silbó el final El anotador de este último gol fue Dunga Y un 5 a 0 Pues ¿Cómo le llamaríamos don Raúl? La verdad creo que el silencio Más vale no comentar Porque creo que El América no ha sido el América desde luego No, América juega más que esto Mucho más y Pues no quiero decir que no le pusieran un entusiasmo Pero insisto